Y para que es molumar, a vender la dulce, y cuando ya es de agua, me gusta hacerse sus chelas, y se le puso una cosa a mi, se voy a parrotear, y él no me dice nada, porque está mi amor, de su borderito, y le dicen todos, el curón, el curón, el curón, el curón, el curón. Arriba el curón, arriba el curón, arriba el curón, arriba el curón, arriba el curón. Ea, Botellón, Martín Isidoro, ea, para amigos negros de la Costa Grande. Arriba el curón, arriba el curón, arriba el curón, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Arriba! Abajito, 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 abajito. Comparito, yo quiero escuchar el grito de San Marco. ¡El grito de las mujeres chingonas! ¡Eso, comparito! ¡Arriba, arriba, San Marco! Recuerden que este es el grupo de ustedes, Sergio Sabino, Tecla Show. Basta el amanecer, comparito, y se llama... Algo que grabamos, que robé en el disco cuatro, y se llama... ¡Mambo Lupita, dice! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Tu papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Y su papá? ¿Qué abuela Lupita? ¿Qué abuela Lupita? ¿Qué abuela Lupita? Sí. 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 Con todo cariño, para mi prima Santia Nueva. ¡Uuuuh! ¡Los amo! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué ya no bailan? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué abuela Lupita? ¿Qué abuela Lupita? ¿Qué abuela Lupita? ¿Qué abuela Lupita? Sí, sí, sí. Venga, venga, ¿y dónde está la soltera? Arriba la soltera, arriba la soltera, arriba la soltera, arriba la soltera Para Carmen que está cumpliendo años de la farmacia, la purísima Departe todas sus lindas amigas Para Marquitos Valdivia, al hombre de la cámara, compadrito Saluda a mis compadres, Marcos Valdivia Y a los amigos, Domingo Valdivia y compañía Claro A los amigos de Cero Verde, a mi amigo Celerino A mi Celerino, a mi Celerino Tengo cariño para mi, Cisarino Y amigas Alexander Lorenzo A mi amigo Lito, a mi amigo Yoyo, a mi amigo Lito Ese, chicas, guíbrero, guíbrero, y cabalala Gabi, cabalala Gabi Eso, abajo, abajo Suelo, 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 chicas Yeah A vete, Lili Hey A ¡Gracias! ¡Se cansaron! ¡Buenas suertes!